Miren, bueno, tenemos aquí la cuenta de protección civil de Puebla, hace tres minutos publica esta imagen de la Cenaprev y de Webscans de México, donde muestra pues una incandescencia, como dice ahí, emisión de gases volcánicos con dispersión al sureste, es una alerta que sigue en amarillo fase 2, pero muestra pues esta actividad importante, incandescencia en un esplendor fuerte, no genera o no dice, no habla de ninguna explosión hasta el momento, y por otro lado Sky Alert también manda aviso y dice lo siguiente, gran espectáculo en el Popocatépetl por la intensa nevada de esta tarde y el reflejo de la incandescencia por el domo de la lava número 82, bueno, eso es lo que dice por ahí Sky Alert y otras cuentas también de avisos están hablando de lo mismo, o sea, por cierto, también estoy viendo que hubo sismo en Filipinas de 5.5, pero bueno, eso ya lo comentamos más adelante, decirles que bueno, pues de aquí en adelante, ya todos son informaciones más de otras horas, pero hace apenas cuatro minutos hubo este reporte, insisto, no se habla todavía de explosión, sino de una incandescencia que se habría dado por ahí, ya que estamos en Twitter, de una vez entramos a ver qué nos han mencionado, a ver, gracias ahí a Erika, a Vero Martínez por compartirnos, también a Antonio, a Antonio Vázquez, a Karina, a Emperor, o Emperor, Saúl, Laura, Epati, Santiago, María Martínez, bueno, a toda la comunidad, ahí a Neferrocha, a, bueno, toda, toda la comunidad, muchísimas gracias, Sam Herrera, este, Blanca Córdoba, toda la comunidad bien activa, Aurora Fernández, este, bueno, Miguel Román, Javier, bueno, a toda, toda la comunidad que nos está viendo por Twitter, lo que constantemente nos comenta algún tema, algún asunto por ahí interesante, muchas gracias por su participación vía Twitter, estamos muy activos, ustedes lo han visto, en Twitter es una red que nos gusta bastante, y, y que creemos como es muy rápida, este, pues creo yo que es muy interesante, nosotros hay actividad en el Popocatépetl, ya lo, lo estamos comentando aquí, esa incandescencia nos llama la atención, insisto, no se habla de ninguna explosión hasta ahorita, en ningún lado, más que de incandescencia en el Popocatépetl, ¿verdad? Bueno, importante eso, vamos a ver qué pasa, dice, le ganamos a la cena, te avisamos primero Pepe, oye, sí, Daniel, sí, se adelantaron, se adelantaron, pues es que es lo padre de la comunidad, ¿no? que ya nos ha pasado, nos ha pasado reportar, este, situaciones incluso de noticias internacionales, en las que no están en ningún medio, nosotros aquí comentándolas, ¿no? porque hay algún mexicano que nos, este, que está en el lugar, si no está en el lugar, así es que, si, 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 con подcina, si, 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 si